Muy contento de estar inaugurando esta importante obra para todo el barrio Parque San Juan. Tener una municipalidad que sigue trabajando en un momento complicado, pero Altagracia no para, con distintas obras en todos los barrios. En el día de hoy estamos poniendo en valor en este gran programa Altagracia Ilumina, con 41 nuevas luminarias LED. Se han realizado cerca de 980 metros lineales de cordón cuneta, acompañado por 650 metros cuadrados de badenes de hormigón. Es una colectora de la ruta que presenta un tránsito más que importante. Altagracia Ilumina